I'm double digit thousand Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo, ba-ba Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo, ba-ba Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena ra ra, 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 ra Scooby-Doo, ba-ba Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena ra ra, 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 ra Scooby-Doo, ba-ba Y el pum 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 Tú quieres hookah, pásame el 90 Tú quieres hookah, pásame el 90 Tú quieres hookah, pásame el 90 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásame el 90 Tú quieres hookah, pásame el 90 Tú quieres hookah, pásame el 90 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío aquí mismo ¿Qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problemas Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera Si no, te vago con problema En el chingo, en el chingo, en el chingo, en el chingo Skibidi pa pa, en el pum 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 En el chingo, en el chingo, en el chingo, en el chingo Pum pum pum, in a pum 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 pum, you don't know eh, the boy's not hot, men's never hot, perspiration queen